¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Esta fantástica web que os voy a poner ahora mismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo. Esta es mi web. Os recuerdo que hago directos todos los días de mi sesión de trading de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York. Todos los días, traders. Lo dejé, he vuelto y ahora he vuelto con un gran equipo. Así que os espero. Nos conectamos todos los días 100 personas en los directos de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York. También aprovecho este vídeo para invitaros a suscribiros al canal porque mirad lo que está pasando en el canal. Hemos crecido en los últimos 28 días un 386%. Estas son las métricas del canal de verdad. En los últimos 28 días un 97% en el tiempo de visualización. Pero mirad lo más increíble. En los últimos 7 días hemos crecido un 567% en visualización, un 504% en número de visualizaciones y en un 561% en el número de suscriptores. Estos son los ingresos que tiene el canal. Sabéis que siempre los muestro. Es algo simbólico. Pero traders, dejad que os dé un aplauso. ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El canal lo tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo, evidentemente. Es un canal de trading. Así que os invito a que os suscribáis al canal porque lo vais a pasar muy bien. Vais a aprender un montón de trading y vamos a disfrutar muchísimo en los directos que lo hacemos todos los días. Es fantástico. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo y por todo el crecimiento del canal. Es increíble, así que os lo agradezco mucho. ¡Bien! Hoy vamos a hablar... Hoy es especial porque en la sección del mejor trader del mundo, como sabéis, comparto con vosotros mi opinión sobre otros canales de YouTube de otros traders profesionales, españoles y extranjeros. Incluso alguno americano. No solamente de España y Latinoamérica, sino también alguno americano. Y hoy quería compartir con vosotros un canal al que he llegado. No es un canal de trading propiamente dicho, aunque sí tiene contenido de trading, pero es fantástico. O sea, os recomiendo... No voy a decir nada negativo de esto, ni tengo ninguna opinión negativa de este canal porque es increíble. Increíble. Y por eso os invito desde ya, antes de contaros ni siquiera lo que es, a que os suscribáis. Tenéis su dirección del canal y las webs relacionadas aquí abajo en la descripción de este vídeo. Mirad, yo veo mucho... Soy un usuario de YouTube muy intenso, veo muchos vídeos, me gusta conocer otros traders, otras formas de operar y también, aunque no soy un experto en finanzas, intento trabajar mi educación financiera. Bueno, pues llegó a mí un vídeo sobre... Que era este en concreto, sobre el aviso de crisis, de la próxima crisis que va a venir. Y ahora si queréis lo compartimos y lo comentamos un poco. Y me di cuenta de qué canal era, ¿no? Bueno, el canal se llama Trabajar desde casa. Y como bien dice en su descripción, es un canal que pretende formar una comunidad, una comunidad donde se apuesta, donde apuestan los usuarios por poder desarrollar un modelo de negocio, es decir, un negocio desde sus casas invirtiendo lo menos... de la forma más eficiente posible, ¿no? Porque para montar un negocio hay que invertir sí o sí. El canal trata sobre educación financiera y sobre coaching financiero. Está francamente bien. Bien, me encantaría deciros de quién es el canal, pero he intentado descubrir quién está detrás de este canal. He hecho un voice al dominio de la web y no hay forma humana de saber el nombre y apellidos de la persona que está detrás de este canal. En cualquier caso, yo le felicito porque claramente es un experto en el mundo online, es un experto en YouTube y es muy bueno en finanzas. Mirad, el canal tiene 1.138.893 suscriptores. Ahí es nada, ¿vale? ¿Por qué tiene esta cantidad de suscriptores? Sabéis que siempre que llego a un canal y lo comparto con vosotros intento aprender... disculpad... intento ver por qué el canal tiene esos suscriptores e intento ver si hay algo que yo pueda aplicar al mío o al nuestro, ¿vale? Y en esta ocasión el canal es perfecto, tiene una landing page, una página de aterrizaje, una página principal perfecta, perfectamente estructurada, con las secciones perfectamente puestas, con los... contenido perfectamente clasificados. Es perfecto. Es perfecto, ¿vale? Es un canal que está súper currado. Este canal tiene una vida... os lo voy a decir... bueno, nos lo dice aquí directamente, mirad. Fecha de incorporación el 23 de mayo de 2014 y tiene 63 millones de visualizaciones, ¿vale? Una auténtica locura. Está desde el 23 de mayo de 2014, pero vamos a ver desde cuándo tiene su primer vídeo. Desde hace cuatro años, sí, aproximadamente, creó el canal, lo dejó y no lo arrancó hasta que pasaran unos meses, ¿vale? Bueno, pues mirad. Mirad qué pasada. O sea, el canal es de verdad fantástico. Los vídeos son de una calidad exquisita, ¿vale? Y todo esto es lo que hace, todo esto es lo que hace que tenga tantos suscriptores, porque yo me he enganchado al canal, ¿vale? A mí ya me ha parecido... yo no estoy suscrito, sí, estoy suscrito, evidentemente, no tengo los avisos puestos, pero estoy suscrito desde que llega este vídeo. Mirad, os voy a poner un ejemplo de el tipo de vídeos que hace este chico, ¿no? Mirad. José y Álvaro utilizan E-Toro para invertir en los mercados financieros. ¿Sabéis que no he edito los vídeos, vale? Los tres años están empezando a dar... Mirad. José y Álvaro utilizan E-Toro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades de inversión financieras más importantes a nivel mundial de los últimos años. Desde el abandono del patrón oro hasta la caída de Lehman Brothers. Y a todas estas recesiones... A todas estas... Mirad cómo habla de forma pausada, de forma clara. Claro, él edita los vídeos. Pero lo mejor son las presentaciones. Fijaros que no solamente habla, sino que se pega un curre con las presentaciones increíbles. Usa un programa, que ahora después os diré cuál es. Hay un montón, pero hay uno muy famoso, que es para hacer presentaciones como si fuera una mano pintando, ¿no? Y esto es lo que usa él en todos los vídeos. De verdad, os invito a verlos porque son especialmente... Bonitos, iba a decir. Pero es que además son súper interesantes, ¿vale? Fijaros cómo... Vamos a ver si hubiera por aquí algún... Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like y compartir en recibir un interés a cambio de ese préstamo. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas de una forma fácil. Imagina un bono a cinco años con un interés del 2% y un nominal de 1.000 euros, por ejemplo. El 2% de 1.000 euros son 20. ¿Veis? Todos los vídeos son así. Una calidad, aquí hay un trabajo, aquí hay un interés, aquí hay interés por ofrecer calidad, ¿vale? Y todos los vídeos son así. Una calidad excelente. En este vídeo lo que pone, lo que comparte el autor es que se avecina una crisis porque en las crisis anteriores, y esto es lo que comentaba aquí al principio, aquí, estas son las crisis económicas mundiales anteriores que ha habido, y dice que en todas ellas coincidían unos determinados indicadores, ¿no? O patrones de comportamiento de algunos indicadores. Y uno de ellos es la curva de tipos. La curva de tipos, y esto no lo voy a contar porque quiero que lo veáis en el vídeo, es muy sencillo de explicar, ¿vale? Pero al final lo que pone de manifiesto es que la curva de tipos, una curva de tipos normal debería ser así, ¿vale? Es decir, bueno, veis el vídeo, y ahora se está invirtiendo de esta forma. No de una forma tan violenta, pero ya está empezando a pasar que ya no es creciente exponencial, sino que se está invirtiendo. Esto lo que pone de manifiesto es que los inversores tienen miedo de comprar productos financieros con una alta rentabilidad a largo plazo y están comprando productos financieros, bonos, por ejemplo, a menos plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, como consecuencia de la demanda de esos bonos a menos plazo, están dando un interés muy similar al de largo plazo. Por lo tanto, la curva, en lugar de ir así hacia arriba, se está aplanando y el final será que se invierta, que vaya hacia abajo. Y esto es un síntoma y un signo de que estamos en los inicios de una recesión económica potente y fuerte, ¿vale? Esto es lo que quiere transmitir el vídeo, pero la explicación técnica está ahí y os recomiendo que la veáis. Mirad, además de eso, el chico, bueno, el chico este, que no sé cómo se llama, lo siento, pero es que no lo sé, hace vídeos de educación financiera, pero llegó un momento en el que empezó a hablar de trading y empezó a hacer análisis de acciones y también lo hace con una calidad aceptable. Hace directos, ¿vale? Esto es un directo. Tiene ese look un poco de compensaciones de todo. Bueno, a lo mejor no lo veis, pero... ¿Veis? Ya se mete a hacer análisis de acciones, ¿vale? Como os decía, ya toda la gente se conecta al chat, o sea, es un canal con unión de suscriptores, es una política pasada. Yo no sé si es trader este chico, lo que sí sé es que gana dinero seguro con el canal de YouTube y yo me alegro un montón porque el chaval se le ocurra un huevo, o sea, un huevo y la vuelvo a aplaudir porque es fantástico. Tiene vídeos de muchísima calidad y por eso las personas están apoyando, aunque no salga su cara, que sabéis que es importante, pero son de tanta calidad los vídeos y lo explica tan bien que tiene esta comunidad tan grande, ¿no? No sé si es trader, por eso os decía que este vídeo es especial en la sección del mejor trader del mundo, pero me ha parecido interesante incluirlo aquí, ¿vale? Porque no será un buen trader, pero vive de las finanzas. Yo creo, yo creo que es trader. Quizás un trader más hará su in-trading o quizás tenga más un perfil inversor que de trader, ¿vale? Por hacer inversiones a largo plazo y lo hace francamente bien. Bueno, además este chico no vende nada en la web. Lo único que tiene y además con bastante acierto es su web de trabajar desde casa. Sí, pero... Desde casa, sí, punto com, pero la tiene desatendida. De hecho, veréis que ha perdido el CSS porque no tiene certificado SSL. Esta es la web. Está claramente desatendida y no le da mantenimiento. ¿Por qué? Porque se montó otra web que se llama Activo Financiero, que es esta. Esta es una web en formato blog. Aquí tampoco aparece quién es el chico, ¿vale? Pero en todos sus vídeos reirecciona, o sea, pone un enlace a este análisis de brokers, ¿vale? Entonces, está claro, además aquí te puedes llevar, o sea, puedes abrir una cuenta demo con un montón de brokers y lo que está claro es que él lo que hace es llevar clientes y nuevas altas a los brokers, no porque le den dinero por una cuenta demo, que a lo mejor sí se lleva una comisión, sino porque cuando tú empiezas con un broker con una cuenta demo, lo habitual, las probabilidades de que te abras una cuenta real con él son altas y por lo tanto es un nuevo cliente para el broker y este chico se lleva una comisión. Cosa que me parece fantástica, o sea, es una afiliada de estos brokers, el chico los pone y se lleva una comisión de esta forma, ¿vale? Él directamente no vende nada, es algo parecido a lo que yo hago con TraeNet, ¿vale? Yo también soy afiliado de TraeNet, como sabéis, bueno, de TraeNet, de Audiomercados y de algún servicio más que os voy a anunciar, porque me parecen productos interesantes, ¿vale? Para mi comunidad, para vosotros, ya partidáis si los queréis comprar o no, perfecto. Yo en mi web tengo algún servicio y un curso de trading gratuito, que ya hay unas 1500 personas creo que se lo han descargado ya y está genial, ¿vale? En esta línea, al final me gusta mucho porque me siento identificado con él en el sentido de, con todo, o sea, con todo el respeto y admiración que le tengo, porque es, porque él se preocupa de hacer contenido de calidad, contenido de muchísima calidad, de verdad. Suscribiros al canal y ver los vídeos porque son increíbles. Se preocupa de eso, ¿vale? Y eso es lo que yo hago, aporto contenido, intento aportar contenido de calidad para que lo valoreis y para que crezcamos en la comunidad del canal, ¿no? Así que me voy a despedir, yo os invito a que os suscribáis al canal de Trabajar desde Casa, os voy a dejar la información aquí debajo. Voy a despedirme con un aplauso porque me parece uno de los mejores canales que he visto de esta temática, ¿vale? Además creo que el chico es español, creo, ¿vale? Y creo que está solo, o sea, que esto lo hace él solo y es de admirar, de admirar lo bien que lo hace. Os voy a dejar el enlace al canal y toda su web aquí debajo. Me despido, espero que os haya gustado este vídeo y de verdad os lo recomiendo este canal porque es increíblemente bueno y vais a aprender un huevo. No me quiero despedir sin recordaros que tenéis un curso gratuito en la web de curso-training.com y también os pido que le deis a like a este vídeo, que dejéis comentarios aquí debajo de otras páginas web, de otros canales que queráis que comente porque esto nos enriquece a todos, así que dejadlo aquí abajo en la sección de comentarios y, como no, suscribiros al canal porque en breve voy a volver a sortear un programa intro de trading que lleva un curso de trading de una prestigiosa academia online y una cuenta real para poder operar. Es una buena oportunidad, así que suscribiros al canal para estar informados de cuándo va a comenzar el nuevo sorteo y también algún sorteo más que tengo pensado. Espero que os haya gustado este vídeo, Trader. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo porque me encanta este canal. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao, chao!